Yo me quedo con primero la tarea que me asignó el presidente, segundo con el respaldo que ha sido mucho más mayoritario, yo lo he sentido por parte de mi partido, la presidenta de mi partido ha sido súper claro, dentro de la alianza de gobierno también lo he sentido, otros integrantes del gobierno, sus secretarios, ministros, así que en eso yo estoy muy tranquilo. ¿O sea, son críticas aisladas? Yo creo que son aisladas, pero me quedo con lo otro, me quedo con el trabajo, me quedo más con la propuesta, me quedo más con la oportunidad, no creo que valga la pena entrar en eso. Ya, pero le están pasando una cuenta. Cuenta no, yo no lo veo así. De su rol en la convención constituyente. Yo estoy tranquilo por el rol que jugué, nos tocó una contingencia bien particular en un momento de Chile que era muy complejo, nos tocó compartir con un sistema que no determinamos nosotros, que era con listas de independientes, y dentro de eso me tocó cumplir una labor, pero yo estoy tranquilo con el rol que cumplí, independiente de que los resultados no fueron los esperados. Yo también fui durante todo el proceso muy autocrítico, mis declaraciones son públicas, así que yo creo que esto es parte de un proceso constituyente más largo, de un periodo más amplio, y creo que el tiempo también va a entregar bastante perspectiva.